¡Suscríbete al canal! Porque subir videos diarios, dos videos diarios todos los días es complicado Porque el internet es una caca y es complicado Hoy estoy aquí en el Clash Royale y estoy acompañado de una persona que ha aparecido en el canal muchísimas veces O sea, lo he mencionado y ha aparecido, pero nunca había jugado conmigo Clash Royale Y había estado así como estamos ahorita Él se llama Reinaldo y ahora mismo va a saludar porque está por ahí Hola a todos Como ustedes saben, hoy lunes salió la nueva actualización de Clash Royale Aunque verán esto el martes Y bueno, como hoy lunes salió, él y yo empezamos a jugar Porque estábamos pues estrenando el nuevo modo de juego Y en una de esas se nos ocurrió la idea de intentar matar al árbitro O sea, no sabíamos que se podía Y dijimos, si era que le tiramos una bola de fuego, lo podemos matar Entonces pues lo intentamos A la primera la fallamos Y a la segunda salió Y nos quedamos con la boca abierta Nos quedamos impactados Y dijimos, tenemos que grabar esto para que la gente lo vea Y sienta, ese poder El poder de matar al pinche duende Así que vamos a estar jugando unas cuantas partidas en el nuevo modo de juego El de fútbol americano, el de touchdown E intentar matar al duende Y a ver que tal nos va Yeah boy Entonces, te pido batalla Jugar con amigos Reiki, Clash Royale Vamos a ver que tal nos va Hay que escoger por lo menos un tronco, una bola de fuego o una flecha Aquí tengo el tronco Así que puedo matarlo Vamos, espero que me salga en la mano inicial A ver, arqueras ¿Qué tienes por ahí para escoger? Un maguito Un maguito, ok Yo tengo ballesta o choza de bárbaro ¿Cuál de las dos? ¿Cuál crees tú? Chosa de bárbaro Chosa de bárbaro, ok Por último Enricolid Ok, tengo duendes con lanza Ahora espero tener el tronco en la mano inicial Y poder estripar al tipo A ver Se pegó, ah no A ver, espere, espere, espere Lo tengo, lo tengo No lo tengo, chamo Lo tenía Lo tenía en la próxima carta Bueno, para el pro Cuando hagamos un touchdown O cuando nos hagan un touchdown Espero tener el tronco disponible Ojo que se motivan por los dos lados Concentración Tú sabes que nosotros somos un poco malos Pero nos divertimos Y eso es importante Ojo Para la vez, bro Ay, ay Normal De pelo, coño Ay, chamo No, no, no puede ser Está rápido o no, papu Chamo, no tengo nada Buena Vamos allá Reventando Esta vez sí tengo el tronco Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá no tengo el tronco Culo peludo No importa La para la próxima A ver Decepción Decepción Empiezo con un duende Tú que tienes por ahí Una bruja Ok No, yo por aquí Hay que hacer un buen combo O bueno Es que a veces A veces Ayú, ayú, ayú No sé qué tirar Es que Bueno, voy a tirar un principal Para defender Tú sabes que siempre Cuando no nos ponemos de acuerdo Es cuando hacemos touchdown Entonces Si improvisamos Va a salir todo bien O eso creo Improvisation Improvisation No tengo nada para defender A eso Llega Tienes que tirar Un golem Y yo tiro arquera A la derecha Ajá, sí A ver si puedo matar rápido A eso Aunque yo creo que el verdugo Va a quedar vivo, ¿verdad? No, no va a quedar vivo Hay que defender ahora Por este lado ¿Qué tienes por ahí? Bandida, ok Tienes que tirar A Merlin Ajá, mago Perfecto Maguito Maguito, bien Voy a tirar una choza ¡No! ¡No! ¡Chao! ¡Como loco! ¡Qué culo loco! No sé Aquí tengo el tronco ¡Ahí va! ¡Vamos! Explotó Explotó, chamo Ahora nos van a meter el touchdown Por hacer esto estupidez Bueno, hasta aquí termina el video Nos vemos Se acabó el video, chavales A ver qué era por aquí Para reventar A todo eso que viene Y esta gente No sé si es muy buena O nosotros somos muy malos No comprendo No ¿Somos malos, será? Somos muy malos Vamos a ver Porque es que esa ballesta El veneno fue bueno, viste Porque la dejaste súper tocada Y... Para ver Ahí Llegame aquí Dale, dale Dale, dale Dale, dale Vamos Vamos con esto ¿Será que tienen flechas? Tienen flechas, loco ¡Tienen flechas! ¡No me acordaba! Mira eso ¿No la tiran? ¿No la tiran? La tiraron, papu Y ahora se tiende la buena Por el otro lado Mago Ok, bien Ahora sí Esta es la buena Porque vamos a hacer así Vamos a hacer así Esta es la buena Vamos Esta es la buena Esta es la buena Ay, no La rite, la rite, la rite Ay, la choza La choza, la choza La mejor partida de la vida Qué paliza Necesito reflexionar, papu Si llegaste a esta parte del video Te recuerdo que le des me gusta Que te suscribas Que lo compartas Y que hagas todo Porque estamos cerquita De llegar a los 500.000 Así que hazlo Y yo estaré muy contento Y también Reinaldo, ¿verdad? Claro, por supuesto Ok, ok Estamos en otra partida Y por lo menos Tenemos que ganar dos Porque si no No nos vamos contentos Estamos contra Un tipo de Romania Y un Chinguiling Voy a escoger La pandilla Voy a escoger El mago Y El rayo Y por último Me tocó el montapuecos otra vez Voy a escoger el golem De hielo, papu Ok, yo me siento bien Me siento Me siento Me siento cómodo Con las cartas que escogí A ver si podemos hacer Un buen combo Y podemos reventar Esta vez No vamos a matar al duende O sí Porque Ya lo hicimos Ya Ahora hay que concentrarnos Para poder ganar Voy a empezar con un mago Yo Vamos a bailar Vamos a bailar Algueta perro A ver Vamos, vamos Atentos Con ese tardero ¿Qué puede hacer Gigante Noble aquí? Caminar, güey Caminar Lo que pasa es que es muy lento Pues Entonces las cartas Que son más rápidas Son las que más Dan miedo Por ejemplo Los duendes Dan mucho miedo Y los Larrys Te descuidas Y pum Hay un Larry cruzando el pinche El pinche mapa Mira, mira ese duende Vamos, vamos ¿Qué? Sí No me puse a ver para allá Yo estaba defendiendo Estaba defendiendo Un duende que se iba a escapar Que buena, loco Empezamos bien ya Ya me está gustando la cosa La táctica No confiaba en ti Pero ya Ya confío Ya Preparo un rayo Porque uno no sabe Un globo La carta más inútil En este modo No, gástate eso Fuera que a toda la torre infernal Loco Ahora viene un Un bicho de eso Mago de hielo ¿Tú sabes? Papu Ahora esto Y esto Muere, muere, muere No le pegas al mago Puto Le pego al mago No puede ser Tíralo ahí Perfecto Lo que pasa es que ahora No, estamos bien Mira, pero mira ese gigante noble Estamos bien Estamos bien Estamos bien A ver, matamos al leñador Y al duende Ok Y cuidado con el gigante noble Cuidado con el gigante noble Será No llega No llega No llega No importa Lo intentamos Ahora sí Mira ese ese huesito Defiende ponétela Si iba a tirar esto así El sabuesa de la base Y trae Ok, perfecto Esto es Esto es down No Esto es down Esto es down Vamos Es que no me gusta porco Y está muy fuerte, loco ¿No crees tú? La mejor carta para el moto Nahua, sí, chamo Es muy buena Ya lleva a dos touchdowns Por el mismo sitio Chamo Eres un crack Eres un genio en esta cosa MVP A ver, MVP Si tengo que hacer yo uno Porque si no, no estoy No, mentira Estamos trabajando en equipo Igual Yo defiendo todo No, vale Yo defiendo y tú atacas Así, así está bien Por lo menos que ganemos Yo estaré contento Ponlo un poquito más a la derecha Creo que no se iba a distraer O sí Quién sabe A ver A la verga Mago por aquí Por lo menos tengo torre infernal O sea, torre bombardera Lo que pasa es que viene una cosa por allá, loco Chamo A ver, así Pound Pound Bien Defendimos perfecto Lo que pasa es que hay muchas cartas Tengo miedo A ver A ver Tengo miedo A ver, voy a tirar un rayo aquí Me la juego Lo siento Bound Bound Ahora sí El camino libre para el príncipe El camino libre para el príncipe No tiene nada No tiene nada No tiene nada Sí, pero igual no Igual ese llega No, ya no llega Mosquetera ahí Rápido Papus Esto aquí Gastando de todo para defender 3 delixir Montapuerco Se la jugó Se la jugó Mago Es que vamos ganando Vamos ganando Pandilla aquí Pound Quedan 6 segundos nada más Esto va a ser partida No, va a ser touchdown A ver, a ver, a ver, a ver A ver Empate Ganamos Dijiste empatado Yo dije empate Que buena Menos más que no estamos empatados Porque si no Cerrando Clash Royale No, ahora sí Que buena partida fue Hiciste dos touchdowns, rata Fuiste el mejor de la partida Adiós A ver, ¿qué puedo poner yo? Yo perdono, pero no olvido, papus Nunca te rindas Nunca te rindas, güey Impenetrable Mi vida al fin cobra sentido Y ahora vamos a jugar la última E intentar ganar Para conseguir ese cofre de orito Que te regalan Cuando llegas la victoria número 6 Así que vamos a darle Vamos a invitar A mi amigo Reiki Clash Royale Que así se llama En Clash Royale Vamos Y que sea lo que Dios quiera ¿Qué tienes para ir por escoger? Para escoger Un príncipe O un cañón con ruedas ¿Cuál es mejor? No sé Quizás escoges el cañón con ruedas Y sorprenda a la people No sé Quizás Lo que tú quieras Yo voy a escoger Un verdugo Si le paro a la calle Oh Una carta bufeada El chispita El chispita Tengo Creo que va a ser primera vez Que lo veo aquí Creo Primera vez No lo sé Ok Yo aquí tengo un gigante Y un globo Voy a escoger Estoy pensando Tengo miedo Tiene tornado Tiene tornado Si es cierto Voy a escoger el gigante Mejor Porque con el globo Es que con el tornado Puff No sirve para nada A ver Es un chingilingui Y un loco ahí No sé dónde El duende Esta vez Sobrevive A no ser ¿Será que se puede? Se puede ¿Será que se puede Aturdir con una descarga? De repente Eso lo podemos intentar Porque no es jugársela tanto Aunque si es perder Dos delixir Y el tipo aún quedará Vivo Espera con ese duende Que no me acordaba Chamo No Yo me quedaba viéndolo Y decía Oye Si corre rápido El duende A ver ¿Lo puedo aturdir? Ah Lo mato también Con la descarga Loco Mira 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 Ya gastamos la descarga Ya nos embromaron Ya Cohetoire Ricolino Verdugo aquí Va a tu cuerpo Papu Atentos Que esa jugada fue buena Uy Bien 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 Ahora sí Ya gastaron el tornado Si se viene la contra La contra Ataque Atento con el bebé dragón Ay no se desvía Ay Ay se desvió Se desvió Por alguna razón se desvió Ayuda Ayuda aquí Ese no llega Llega el bebé dragón Vamos allá Bien chamo Bien loco Uf 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 Ya sé Que se puede Por Slive Ya sabemos que se puede matar Con descarga Me imagino que se puede matar Con todo Pues hasta con flechas A ver Tengo un trío Pero no quiero tirarlo Voy a tirar un gigante noble Tíralo por ahí Para reventar A los duendes Esos que fastidian Yo voy a tirar Una bruja Ay dios Hija Tienen castitos Ay Dejar aquí Papus Pau Está bien Está bien Lo defendimos bien Lo defendimos bien Ok Ellos gastan mucho Y ahora va el gigante Y ahora va el gigante Esa es la cosa Podemos tirar un bebé dragón Por aquí Y a ver como le hacen Ojo porque hay muchas cartas Separadas Y esto se les puede poner Complicado Ay Yo creo que el bebé dragón llega Yo creo que llega ¿Viste? Llega llega Si llega Si llega Si llega Si llega Si llega 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 Vamos Vamos Ahí está Lo que pasa es que Es que lo hacen mal Pues lo hacen mal Porque se defienden O sea Van al ataque Nos defendemos Y después no se defienden Ellos Y pierden Pues Aquí yo Voy a tirar el trío La realidad es que somos Muy buenos ¿Verdad? Vamos a separar ese trío Por eso es que tenía miedo Porque es que No se puede separar aquí Entonces van directico Y te revientan el culito A ver ¿Qué puedo tirar yo aquí? ¿Un verdugo será? No voy a Sí Sí, mata No voy a tirar un lanzadardos Ahí está Muy bien esa moquetera Loco Muy bien Esa moquetera ¿Será que puede? Tengo miedo Tengo miedo Esa moquetera ¿Puedo o no puede? Sí puede Sí puede Sí puede Sí puede Uf Uf Sí pudo Estamos defendiendo muy bien No creo que llegue a nada de eso Nada de eso va a pasar ¿Verdad? Nada de eso pasa Ok Y ahora Vamos con la contra Ahí está Revienten a todo La contra Lo que pasa es que De la serie huella Tienes que tirar Un carrito con rueda Al lado derecho No No Al lado derecho No, no Al lado derecho Loco Chamo No, no, no Ahí está Bien Bien Lo defendimos ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Será que llegue? ¿Será que llegue? No, es que vamos ganando igual Aguantemos y listo Aguantemos y listo Mortero aquí Para que no pase Ni un montapuercos Ni nada El cañón con ruedas También para defender Y esta es otra partida A ver Nos pasamos de pro ¿Sabes por qué perdimos la primera? Por matar Al 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 bichito Sí, fue por eso Fue por eso La segunda ya porque fue con una descarga Aunque costó lo mismo Pero igual Buena partida Vamos a poner por aquí Lo que ha costado papu Tengo que irme No pasa nada Sigue tu instinto Igual es muy vometo Para descansar No quepo Es mi alegría Y ya Conseguimos El cofre de oro Que no era el objetivo Del video El objetivo era matar Al árbitro Al duendecito Que le da al pito Para que empiece la partida Vamos a abrirlo Ya que estamos Son oro gratis Y algunas cartas Pues gratis 200 de oro 5 pandillas 7 esbirros 22 arqueras Y 4 pecas Que no están mal No están mal Y bueno Eso fue todo el video Si te gustó Dale like Y suscríbete Si eres nuevo Compártelo a tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Que como siempre digo Me pongo muy contento Cuando veo que somos gente nueva Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao